Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola amiguito y amiguita de Jesús. Es súper fantástico iniciar este lindo lunes contigo, que este día puedas encontrarte con Jesús y tener una conexión especial con Él. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? Comencemos. Para hoy, el versículo se encuentra en Malaquías 3.11. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. ¿Sabías que? Esther 8.9 consta de 80 palabras y es más extenso que el Salmos 117. Y la historia se titula, Recordemos que Dios cumple siempre sus promesas. Qué bueno es que al leer la Biblia, dijo el papá, encontramos mensajes de esperanza para cuando estamos pasando por algún momento difícil. Eso le ocurrió a la familia Gutiérrez, como lo comentó el libro Cuéntame una Historia, el tomo 4. Esa familia tenía una huerta de tomates y esperaba que produjeran mucho para recuperar la inversión y tener dinero suficiente para solventar algunos gastos. Un día, el señor Gutiérrez se preocupó mucho porque vio que había muchas orugas entre las plantas. Así que fue rápido a decírselo a su esposa y toda la familia vino para comprobar que así era. Se pusieron muy tristes porque necesitaban el dinero y no disponían de otro recurso más que ese. Entonces, recordaron el texto de hoy, donde Dios promete que protegería las cosechas. Una de las hijas sugirió que oraran, reclamando esa hermosa promesa. La hija fue a la casa por su Biblia, la abrió y empezó a leer el texto. Y todos escucharon atentos. Luego se arrodillaron, oraron y suplicaron a Dios que cumpliera su promesa. Sabían que eran fieles en los diezmos y ofrendas. Por lo tanto, reclamaron la promesa que Dios había hecho. Al terminar de orar, sucedió algo asombroso. ¿Qué pasó? Preguntó curioso Mateo. Apareció un mirlo, continuó el papá. Después otro, otro y otro. Realmente no se podían contar. Empezaron a comerse las orugas ante el asombro de la familia. Los mirlos permanecieron allí un buen rato, hasta que se comieron todos los insectos y después emprendieron el vuelo. Dios cumplió su promesa, exclamó Susana. Dios cumple sus promesas. Hay que leer la Biblia para conocerlas y confiar en que se cumple. Finalizó el papá. Querido Dios, ayúdame a confiar en tus promesas, porque son maravillosas. Amén. Espero que te haya gustado esta linda historia. No te olvides de compartirla con tus amiguitos y amiguitas. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.